al finalizar este año 2022 han hecho erupción muchos volcanes en el mundo mientras que otros aún siguen activos por ejemplo uno de los volcanes más peligrosos del planeta el popocatépetl tuvo una nueva explosión la cual fue registrada en esta madrugada en la cual se visualizó una columna de humo que alcanzó una altura de 2.3 kilómetros por este evento se prende el semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2 por otro lado el volcán stromboli en italia hizo erupción provocando un pequeño tsunami el domingo pasado sin causar daños pero alertando a los habitantes de esta localidad de italia también hace unos días entró en erupción el volcán sakurashima al sureste de japón el cual su humo se elevó a unos 3.200 metros del cráter y la ceniza se esparció en un radio de un kilómetro otro volcán que recientemente hizo erupción fue el mauna loa en hawai siendo el volcán activo más grande del mundo lanzó flujos de lava caliente que descendieron de su cráter y hace unos días el volcán semeru de indonesia también entró en erupción por el cual en aquel país se desalojó cerca de 2.000 personas y decretaron alerta máxima como se sabe todas las erupciones de los volcanes se producen por el calentamiento de la magma del interior de la tierra el mismo que busca salir a través de los volcanes todo esto se genera por el calentamiento global por lo que se debe de tomar conciencia todos los países que deben tomar medidas ya que cada grado que aumente la temperatura de la tierra supone un 7% más de precipitaciones y el aumento de la ocurrencia de las olas de calor hasta 9.4 veces más que en el pasado esto reveló recientemente el grupo intergubernamental de expertos para el cambio climático para poder reducir el calentamiento del planeta y mejorar la calidad del aire se deben cambiar o implementar algunos hábitos hay que reemplazar el carro particular por la bicicleta el bus o las vías principales haciendo que las vías principales se descongestionen en las ciudades se ahorra dinero al dejar de comprar combustible así mismo hay que evitar la quema de basura ahorrar energía eléctrica apagar las luces y desconectar cables ayudan a reducir el consumo también cerrar bien la puerta de la nevera puede disminuir el consumo de energía en un 20% no usar aerosoles que contengan gases de efectivo invernadero evitar comprar los que contienen cloro flurocarbonos estos representan peligro para la atmósfera pues el gas que sale logra subir hasta la estratosfera donde se acumula y afecta la capa de ozono solamente tomando estas medidas podemos revertir el sobrecalentamiento global que trae fatales consecuencias para el mundo informó para emblemas de méxico daniel cruz benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias